Tuviste dinero, cortaste de lujo, tuviste la riqueza, bellas mujeres, y ahora te vas solito. Me han buscado por donde quieran, quieren agarrarme, yo no soy cualquiera, soy ascuto, lo he demostrado, he ringado las frangas, pero a mi manera. Me han mandado a los guachos verdes, para que me traten, eso es lo que quieren, no he nacido en el día de hoy, para que me recen, para que me lleven. Me encargo, muy buen chaleco, para que las balas no pasen mi cuerpo, y si un día llegara a cruzar, pues ya Dios dirá, seré hombre muerto. Pero ahora, mientras yo viva, voy a disfrutar, siempre yo el momento, mientras tenga yo mucho dinero, que vengan mujeres, que vengan botellas, para mi festejo. Y si alguien quiere acompañarme, que los traiga a puesto, vamos adelante, aquí se trata de progresar, la empresa crecer, y no ser cobarde. Y si un día quieren darme un piso, nosotros que haremos, Dios dice así lo quiso, tú buscaste tu propio destino, gozaste de lujo, tuviste dinero, y te vas solito. ¡Gracias!